Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia para mi diario Primeramente darles la bienvenida a mi canal, al diario de Lizzy Y si aún no me conoces, pues me presento, mi nombre es Lizzy Y si aún no te has suscrito a este canal, pues te invito a que lo hagas aquí Dándole clic en el botoncito de abajo, color rojito Y pues también puedes activar la campanita para que tú puedas ver los nuevos videos que subo Además de mi canal no solamente tengo un solo contenido Ya que es mi diario, pues subo diferentes contenidos Como algunos paseos, algunos viajes que realizo Las cosas que hago en mi casa o las veces que salgo con mis amigos Porque ya saben, esta es mi vida, mi diario Y así que, como sabes, este es gratis, gratis, gratis El día de hoy voy a salir con algunas amigas Porque en estas fechas de mes de agosto que ya está finalizando Hay muchos circos que se presentan Pues en estas fechas ya estamos culminando las temporadas de circos Y algunos no sabemos mucho por qué empezaron los circos Porque estos tipos de espectáculos se ven en diferentes países Estados Unidos, México Y uff, diferentes, diferentes Pero algunos no sabemos el por qué o cómo se inició Según un pequeño dato que tengo y pude investigar Es que en el siglo XVI Cuando los españoles vinieron a conquistar Perú Ellos tenían la fe católica Y pues los incas adoraban al dios Sol Veneraban bastante al agua Y entre otros tipos de costumbres Pues los católicos para poder llamarles a su fe Crearon este tipo de espectáculos Haciendo algunos malabares Para llamar la atención de los incas Así ellos puedan pasarse a la religión católica Ese es un pequeño dato que tengo Cómo en sí se inició el circo aquí en Perú Y poco a poco ya se fueron juntando entre grupos de personas Y más que todo se daban para poder llamar la atención de la gente Y sobre todo distraerlos Ya en el año que se realizó la independencia Se dio este tipo de espectáculos En el mes de julio Quedando así conmemorado Es un tipo de costumbre que se da Que cada mes de julio y agosto Varios circos arman sus carpas Y dan diferentes tipos de espectáculos Y así como estamos en el mes de agosto Ya se están culminando las fechas De estos eventos de los circos Que se presentan Son diferentes circos Y el día de hoy vamos a ir a visitar uno de ellos Que está por Plaza Norte Y si no me equivoco vamos a ir al de La Chola Chabuca Es un circo muy conocido Y además como es económico Pensaba ir este Primerito a los circos más pequeñitos Más de barrio Donde están muy muy alejados del mismo Lima Donde el precio es súper súper popular Como de 10 a 15 soles Y de ahí mostrarles la diferencia De circo más nice Más caro, más bonito Pero buscando los precios Pues para mí sí es un poco caro Que está 85 soles Una entrada general Una entrada VIP Te estará costando 125, 200 soles Dependiendo a qué tipo de circo te vas Porque ahorita hay varios Que ya están finalizando Como el circo de China Está la Tarumba Está el circo clásico El circo de Petit Y entre otros más Pero nosotros vamos a ir En uno que está Un poco económico No es que esté súper barato Sino que va más o menos Para nuestro bolsillo Que es dentro de 20 a 30 soles Y así que no hay ningún problema Y ahorita la verdad Sí está haciendo bastante frío Y yo les voy a mostrar La parte de ferita Nada más como está Porque toda toda la noche Estuvo lloviendo por estas zonas Y así que voy a irme Al encuentro con mis amigos Y ustedes van a ver Este tipo de circo Que eventos presentan Así que ya nos vemos por allá Miren amigos Toda la noche Ha estado lloviendo por aquí Y ahorita está barro, barro Como esta parte es tierra Entonces el agua Más la tierra Se ha hecho todo barro Miren así Todas las pistas Están así Y el cerro Miren la parte de arriba Está en sí Nublado, nublado Y ahorita Acá estamos en temporada de invierno Aunque ya deberíamos estar verano Pero no Como ustedes saben El calendamiento global Ha hecho que varía Las temporadas sean diferentes No sé cómo será Pero ahorita ya nos vamos Para Plaza Norte Y me voy a encontrar Con mis amigas En estos momentos Estamos haciendo la cola Para ingresar a la boletería Y de aquí comprar Nuestros pases Según lo que nos han dicho Es que si presentamos Estos folletos de acá O estos volantes Nos van a hacer un descuento Del 50% Quiere decir que la entrada Está 40 soles Y al presentar esto Nos va a costar 25 soles La entrada Pues esperemos que sea así Y estoy con mi amiga Betsy Y Rebequita Hola Rebeca Sí, hola, hola Hola, pues hija Hola En estos momentos Ya estamos haciendo la colita Para comprar nuestro boleto Y además estamos esperando A otra amiga más Por eso tengo dos volantes Y mi amiga también tiene dos Muestra tu volante Rebeca Tuyo, tuyo Ahí está Ella también tiene sus volantes Para obtener nuestros descuentos Y seguimos haciendo la cola Ya son las 5 y 43 de la tarde Y miren una colaza Por aquí Por aquí también Hay otra colaza Y pues no les presenté Ya es mi amiga Isabel Que tal vez se nos unió A la diversión ¿No, Isabel? Y tenemos nuestra entrada Y algo curioso Esta es nuestra entrada Un folleto Partido en la mitad Le han sellado aquí Miren Y pues Y esta es nuestra entrada No puedo creerlo Pero Que es a 25 soles Supuestamente Es la entrada Cholita La Cholita Y ella también tiene su entrada Muestra tu entrada Por favor Ahí está Su entradita Por favor Y así que ya Va a ser las 6 Y ya estamos empezando A avanzar la colita Si no nos quedamos aquí Hasta muy muy tarde Porque la bebé Todavía sigue esperando ¿No, Rebequita? Sí ¿Sí? ¿Qué tienes en la mano? ¿Tu poni? Tu poni Ya acabamos de entrar Ahora nos vamos a acomodar Este es el circo Listo Ya estamos dentro del circo Por fin Ya son ya Las 6 de la tarde Se apuntó Le hemos entrado Hola Por mi Pues Qué bueno Estamos por primera vez En el circo La primera vez Después Sí, la primera vez Yo fui una vez al circo Hace Muchos, muchos, muchos años atrás Pero el día de hoy Le vamos a mostrar Un poquito más De qué se trata este circo Porque es un circo popular Una entrada económica No tan barata Pero tampoco muy caro Así que vamos a ver Qué es lo que nos va a mostrar el día de hoy No tan barata Otbuchadre Le vamos a entrar ¡Suscríbete al canal! Celebrar enormemente el talento y la vida de muchos de mis compañeros En cada cursión que se acerca al final Vamos despidiendo a algunas personas De ellas puedo decir Que la conozco de pequeña Pero siempre fue grande Su compromiso con ser mejor Hace que hoy más que nunca Le saque el título de maestra A cada uno de sus momentos Quiero que le dé un aplauso enorme a Chantal Gracias por estar Si nos vamos de alguien que tiene consolidada su historia Alguien que empieza Porque la vimos en ojitos hechiceros Es una niña tan buena Quiero agradecerle a su mamá la confianza Ella solamente viene los fines de semana Porque a los niños hay que darle su espacio Quiero que le dé un aplauso a Alessia Lanoche Gracias Alessia por todo este tiempo ¿Cómo te vas a sentir? Yo feliz Gracias a ti Gracias a todos Me siento muy emocionada por todo Gracias Increíble Por el un aplauso Con esta belleza Y les dije que salgan sus celulares Porque les tengo un regalo Les canta Daniel Lazo Vuelve a pedir Lo que tanto necesitas No me vuelvas a decir Que tus ganas se confunden con mi soledad Con mi soledad ¡Un grito! Si no me hablas Si no alivio puedo escuchar Si no entiendes Yo te lo puedo hallar Si me encuentro en tu sentido No me abroquivo A mi soledad A mi soledad Si no es contigo Si no es contigo Chicas, toca muy guay Y les canta Chantan Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!